Y quiere tra Todas las solderas se ponen a bailar Candy perreo Mirala la guacha peligrosa Ella sacude sabe como es la cosa Cuando baila menea sacude la cadera La nena se pone peligrosa Y quiere tra 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 por detrás Todas las solteras se ponen a bailar Todas las solteras se ponen a bailar Esto es para los solteros que salen de lunes a lunes Todo con las manos Todo con las manos Todos los fiesteros con las manos Esto es para la guacha Que cuando lo escucha se agacha Se agacha Esto es para la guacha Que cuando lo escucha se agacha Se agacha Y quiere tra 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 por detrás Todas las solteras se ponen a bailar Tra 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 por detrás Todas las solteras se ponen a bailar Todas las solteras se ponen a bailar Y quiere tra 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 Y quiere candy Y quiere candy Mirala la guacha peligrosa Ella sacude sabe como es la cosa Cuando baila menea sacude la cadera La nena se pone peligrosa Y quiere tra 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 por detrás Todas las solteras se ponen a bailar Tra 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 por detrás Todas las solteras se ponen a bailar Esto es para los solteros que salen de lunes a lunes Fuuu Todo con la mano Todo con la mano Todos los fiesteros con las manos Fuuu Esto es para la guacha Que cuando lo escucha se agacha Y quiere tra 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 por detrás Toca la solteras se ponen a bailar Tra, tra, tra por detrás Todas las solteras se ponen a bailar